Música Vivo en un país libre, ahora solamente puedes sentir En esta tierra, en esta espana, soy feliz porque soy igual Amo a una mujer clara, me amo y me ama sin perder nada Con casi nada, creen que no es lo mismo pero es igual Si el tiempo fuera loco, tengo mis cantos de poco a poco Muero entregarlo y tanto despierto, como la cuadra no me despierto Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me muerdo Por este día, los muertos de mi felicidad Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me muerdo Por este día, los muertos de mi felicidad Música 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 Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz.